Oye, oye, dame uno, chico avanza que cambió la luz Mira, mira, sale cuando la chavo se volvó ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, chico, con ese chico Buenos días mi gente, sale el sol y aquí está, un periódico de siempre Motivado por la alarma molestosa de un reloj Se levanta un vendedor de noticias con el sol Tempranito en la mañana, para más pronto volver Se dirige a recoger, un paquete que le espera Periódicos en la acera, más noticias que vender Buenos días, le saludan los que van para el trabajo De la ventana de un carro, le saludaron también Pero si lo conocen muy bien, le vende a toda esa gente Un periódico de siempre De mañana y del ayer Extra, 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 extra Se oye por lo que en su trabajo es de vender Un periódico de siempre Y tempranito en la mañana Usted se está levantando Y el periódico en la esquina Hace rato está esperando y míralo Extra, extra, extra Extra Se oye por lo que en su trabajo es de vender Un periódico de siempre El que vende, el que vende, el que vende el papelito Bajo el sol, nunca en la sombra Yo te lo digo con orgullo, mi hermanito Suda patria y hace honra Extra, extra, extra Que sí, que sí Se oye por lo que en su trabajo es de vender Un periódico de siempre Recuerda aquel muchachito Que te lo vendió fiao Pero que págale a los chavos que le deben Mira, que muy bien se lo ha ganado Extra, extra, extra En la noticia Se oye por lo que en su trabajo es de vender Un periódico de siempre Es el mejor de esperanza Él te vende con sabor Y soñando pasa el día como yo Pero con un futuro mejor Extra, extra, extra La noticia Se oye por lo que en su trabajo es de vender Un periódico de siempre Y aquí en la máquina 11 Los músicos alarmados Pues han tocado tanta salsa Y todavía no han cobrado ¡Huelga! Oye, esto está malo ¡Divente! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ah! ¡Anda! Última mi gente Que asfixie Se hunde el barro bendito ¡Ay! Otro día para el que hacer Más noticias hay que vender Sale el sol por la mañana Y otra vez Vamos a vender Otro día para el que hacer Más noticias hay que vender Noticias para que te enteres ¿Qué está pasando José? Otro día para el que hacer Más noticias hay que vender Aguacero de mayo que va a caer ¡Eh! Que va a caer Otro día para el que hacer Más noticias hay que vender Más noticias hay que vender Y aunque llueva hoy y mañana Yo tengo que resolver Y te lo digo así Bueno familia Ustedes vendedores de periódicos Se les saluda y se les admira mucho Este numerito Es para ustedes ¿Está bien? Nada más que ese periódico ¡Gracias! Adiós me irá ¡Gracias! Y ahora